Somos legendarios como Coco Blin Blin El hombre del bajo mundo que hizo grande al reggaetón Fundó una compañía Bajo su sello las otras álbumes que hoy son históricos Marcó una época Por su mano pasaron artistas como Ariyanki, Don Omar, Héctor Delgado E incluso Tejo Calderón Ariyanki lo negó como Judas Negoa Jesucristo Pero las evidencias no mienten En 2006 partió de este mundo Luego de luchar por su vida en un hospital de Río Piedras Ya saben que estamos hablando de José Luis López Rosario O mejor conocido como Coco Blin Blin De este hombre se han dicho muchas cosas Entre ellas que era un jefe del bajo mundo en Puerto Rico Que su muerte se debía que tenía muchos contactos en la política y la policía Y cuando se empezaron a conocer sus actividades delictivas Decidieron sacarlo de este mundo para no dañar sus reputaciones Coco Blin Blin fue el fundador del sello Blin Blin Music Donde alcanzó a firmar al dúo Plan B Gracias a Manolo Guataúa que se los presentó También organizaba fiestas multitudinarias en su caserío Torre Sabana A donde invitaba a los artistas más cotizados de ese momento Se dio el nudo de tener en la misma tarima a Ariyanki Héctor Elfader, Luis Di Yandel y Tejo Calderón Cosa que pocos han podido hacer Pero, ¿de dónde sacaba tanto dinero para invertir en la música? Primero hay que decir que reggaetón le debe mucho a Coco Ya que los tres álbumes que produjo bajo su sello discográfico fueron legendarios Discos como Guataúa Triple X Que contiene clásicos como Sigue Bailando de Héctor y Tito Suena el bajo de Ariyanki y Onomar Guataúa de Plan B En el cual sale en el video este gran personaje Después salieron con Los Matadores del Género Donde llegaron temas como Pasto y Pelea de Onomar Yo Soy Tu Hombre de Sayon y Lenos Chica Vende Plan B Esto solo por mencionar algunos Sin embargo, el álbum que lo catapultó como productor ejecutivo de reggaetón Fue Bling Bling 1 Aquí salieron temas que hasta el día de hoy se siguen escuchando en las discotecas Tales como Aquí está tu caldo del cangri Se activaron los pistoleros de Wistler y Yandel La tiraera de Teddy Waltz Entre otros temazos en los que participaron Nicky Young, Yaremaki, Alec y Gifido Entre otras figuras nombradas del género Aquí podíamos ver el poder y la influencia de José Ahora si hablemos del origen del dinero de este personaje Según las autoridades José Coquito, como también era llamado Fue un bichote que comandaba varias zonas de Carolina, Puerto Rico Y que su centro de operaciones era el residencial público Torre Sabana Que tenía conexiones con personas del bajo mundo de diferentes países Su influencia no era solo en Puerto Rico Se habla que tenía vínculos en Colombia, México y los Estados Unidos Y además era miembro fundador del reconocido grupo La ONU Del que muchos ya conocen Entre tantas historias que se saben sobre este precursor del género Se dice que el video de Gasterzón De Daddy Yankee junto al rapero Snoop Dogg Se realizó en su cacerío Y que fue la persona que brindó la seguridad en la filmación Cosa que después sería legada por Daddy Yankee Lo que le hizo ganarse el enojo de muchos de este lugar También cabe destacar que Coquito sale en la película Talento de Barrio Que protagonizó Yankee con el nombre de Juan de Dios Ante tantas evidencias de su cercanía con este Ramón Gallala dijo que era una persona a la que conocía desde muy joven Y que siempre lo vio como un fanático y trabajador del género Y no conocía de sus negocios en la calle Pero el Kangri no sería el único involucrado Pues Don Omar tuvo un problema Y es que un carro que era propiedad del mencionado bichote Estaba a nombre del Rey del Reggaetón A lo que Don respondió diciendo Que al irse de PR vendió algunas de sus propiedades Entre ellas este vehículo Y que por temas de tiempo no se había completado el traspaso Coquito no era para nada discreto Pues cuando se está en este mundo Por lo general los jefes prefieren mantenerse a la sombra Pero este hombre era distinto Salía en videos musicales En películas Y se subía a la tarima con artistas reconocidos Aunque se dice que estaba tan confiado Porque tenía poder político e informantes dentro de la policía Uno de los políticos relacionados con el nombre de José Fue el senador Héctor Martínez Quien obviamente no hubo cualquier vínculo con el productor Dentro de la poca cautela Con la que dicen se manejaba López Hay un reporte del Departamento de Justicia En el que prácticamente el mismo se delata Pues dicen que cuando se emocionaba Hablaba de más Este testimonio fue brindado por el agente Carlos Álvarez Quiñones Quien dijo en una declaración jurada Que el 25 de enero del año 2006 Viajaba junto a otro agente en una patrulla Y que el abogado Eduardo Otero Quien después fue presidente del partido Nuevo Progresista En Trujillo Alto Y aspirante a la alcaldía de ese pueblo Los invitó a almorzar al local Ven Pajegoses Y por lo menos Coquito sí gozó de lo lindo Al describir sus proezas Frente al abogado Otero Y al senador Martínez Quien luego aseguraría Que no sospechaba la naturaleza De los negocios turbios De Coco Blinbin Así es la vida También cuenta Que se encontraba en Pente Pajegoses El hermano de crianza de Coquito Que en ese momento Era chofer del senador Martínez Eric Correa Junto a un grupo de mujeres De acuerdo con el testimonio De la agente Álvarez Quiñones Coquito Vio a los policías Y se les acercó Empieza a hablar De estadísticas de la policía Indicando Que gracias a él En el área Carolina El 31 de diciembre No hubo ningún herido de bala Ahí empieza a hablar Y a decir Que él había organizado Las caravanas De no hacer tiros al aire Y que él estaba montado En las carrozas Ahí empieza a mencionar Que tiene un amigo fuerte Dentro de la policía Que se apellía Orozco Y con la mano en el pecho Se daba Contó el agente Álvarez Quiñones Como parte De la investigación De acuerdo con el testimonio Álvarez Quiñones Coquito también hablaba De que estaba presente En una actividad De la liga Atlética policíaca En Canovanas Donde se encontraba Con la senadora Soto Y el alcalde José Chemo Soto En un momento En el restaurante El agente le preguntó A Coquito Si tenía licencia Para portar armas Me dice que sí Y me la enseña Le pregunto Si los rumores En la policía Era en verdad Que si tenía Una pistola De chapada de oro Y él me dice Que no Y se sube la camisa Y me enseña el arma Una pistola negra Parecía una Glock Yo le pregunto Que cómo obtuvo Esa licencia Y él me dice Que el dinero Lo hace todo En el encuentro Que narra el agente Coquito también contó Que intentó Obtener la licencia De armas En el tribunal De Carolina Pero que vio A unos agentes De drogas Y le dio miedo A Emil Dicó Que él sabía Que yo tenía Confidentes Que daban información A la policía Porque él sabía Que yo hacía Allanamientos Este me indicó Que él tenía Confidentes Dentro de la policía Y que él Les pagaba mejor De lo que yo Le pagaba Coquito indicó Que él podía saber La información De la policía Rápido Como otra muestra De lo arriesgada Que estaba la influencia De Coquito En la policía El informe de justicia Expone Que un sinnúmero De policías Acudió al centro médico A visitarlo En su lecho de muerte Del mismo modo Que hizo en dos ocasiones El vicepresidente De la cámara Jiménez Quien luego intentó Minimizar su relación Con el bichote Al decir que conocía Solo a su madre Paulina Cosa que después La señora Desmintió En este testimonio Podemos ver el poder Que tenía López Pero con influencias Y todo El 28 de julio Del 2006 Recibió Cinco impactos Que lo mandaron Al hospital Donde duró Seis días En coma Y luego se despidió De este mundo Su verdugo Fue encontrado Y eliminado Un día después De la dios De José López Después de su partida La policía Intentó borrar De todos lados El nombre Del gran Cocoblin Blin Acabó con su banda Capturando A la gran mayoría Y borrando Un mural gigante Que habían pintado En honor A su nombre En el caserío Que comandó Por muchos años De esta manera Según las autoridades Acabaron con todo Lo que tenía que ver Con él Pero no pudieron Borrar El legado Que dejó en la música Fue conocido Durante su etapa Como productor Como M El mago Que a través De M Music Su compañía Logró que Vierlas de gringo Se volvieran a juntar Luego de su separación En 2005 También por estar Siempre al lado De Kendo Kapuni Como su guía A tal punto De que el cantante Lo describía Como un padre Estuvo tras las regas En varias ocasiones En dos de estas Se logró librar Fue fugitivo De la justicia Y en 2014 Lo encontraron Colgado de una sabana En su celda En una cárcel De Puerto Rico Su verdadero nombre Era Mario Montañez Gómez El puertorriqueño Que hizo historia Con su sello disquero El que según medios De la isla Era la fachada Para tapar sus negocios En la calle De los que te voy a hablar En este video Pero antes Cuéntame en los comentarios Que tanto sabes De M el Mago Y si recuerdas Algunos De los intros En los que participó Mario Montañez Fue un exitoso Productor de Puerto Rico Quien logró Quien logró Que tras la separación Del dúo De Villaste Gringo Estos volvieran A unirse Y lograran retomar El camino del éxito Ya que este Los conocía Desde muy jóvenes Y más que un negocio Los consideraba Sus amigos Pero detrás Del sello disquero Y de las canciones Había otro mundo Se dice que Mario Era un bichote Que es como se le llama A los jefes De los grupos Dedicados al dedito En Puerto Rico Era el jefe De la ganga Los Lobos De las Mammas Por eso Los artistas Que pertenecían A su compañía Mencionaban Tanto este slogan Pues se estaba refiriendo Al grupo Al que pertenecían Esta ganga Hacía parte De los rompeONU Recordemos Que la ONU Era la organización De narcotraficantes unidos Fuldada Por el gran Angelo Millones O mejor conocido En la calle Como el Buster Ya lo han escuchado Bastante En canciones De Ed Tunnel Fader Mientras que los rompeONU Era obviamente Los enemigos naturales De los antes mencionados Los Lobos Entró en guerra directa Con los extranjeros Ganga A la que se dice Perteneció Lele Y que estaba Adscrita a la ONU Lo que derivó En bajas muy sensibles Para el octobando Entre estas Una de las más importantes Y que más le dolió a M Fue la de Broco Quien era el segundo Al mando de los Lobos Y sale en el video De somos de calle Además Habla en la tiradera De Coscupio Era I'm in the flow No obstante La calle no perdona Y Mario Luego se vengaría Dando de baja A un reconocido De la otra ganga Llamado Bebo Cindy Gracias a esta guerra Fue que sucedió El atentado De Pirrasta En marzo del año 2010 Cuando salía El estudio De J-Memo En Carolina Puerto Rico Dicen Que desde hace rato Estaban esperando Que Wilmer Les diera una oportunidad Y la encontraron Aunque hay otras versiones Que indican Que a quien buscaba Realmente Era M Y pensaron Que estaría En ese auto Recordemos Que Rasta Estuvo entre la vida Y la muerte Pero aún no lo necesitaban En el más allá Y logró reponerse De las heridas Causadas por las balas De sus enemigos Pero Regresemos a Mario Al estarse moviendo En este mundo callejero Tuvo muchos problemas Se le acusó De haber asesinado A dos personas En el año 2004 Por lo que fue a prisión Se esperaba Que tuviera una pena A cadena perpetua Por este hecho Sin embargo Logró salir de este problema Se dice que Compró al juez Del caso Lo cual no se ha podido comprobar Aún queda la duda De cómo se libró De este lío Lo que sí está seguro Es que hizo magia Para liberarse Algunos dicen Que es de ahí Que viene su apodo El mago Pues este era un caso Que difícilmente Iba a ganar Y logró salir victorioso Mario siguió Venintiendo en la calle Dominando algunos caseríos Y zonas de Puerto Rico Donde realizaba Sus negocios clandestinos Pero las autoridades No le habían quitado Al lado encima Y en mayo del año 2011 Seis años después De haberse librado De una cadena perpetua Mientras conducía Por una vía en Carolina Fue requerido por la policía Encontrando en su auto Algunas armas En esta ocasión Intentó sobornar A los agentes Ofreciéndoles armas Para que lo dejaran ir Por lo que fue capturado Una vez más En esta oportunidad Compartía a Carlos Con otra persona Que casualmente También se llamaba Mario Se pensaba Que de esta No se salvaría Pues ya eran dos En seis años Además de su fama De ser un bichote Pero como todo un mago Hizo su truco Y logró evadir La autoridad Saliendo con un billete Electrónico Pero el mago No quería estar siempre Vislado Por lo que se quitó El dispositivo Y se convirtió En fugitivo A punto de ser Uno de los hombres Más buscados En el año 2011 Iba a estar en esta condición Por poco tiempo Pues veces después Cuando salía A un centro comercial De nombre Fight Owlet En Barceloneta Esto En la isla La EPR Fue requerido Por la policía A la cual Escondió Con disparos Pero luego Tras la presión Se entregó Esta sería La última acción De Mario En la calle Pues de esta No logró salir Fue condenado A ocho años De cárcel Por posesión Ilegal de armas Tras cumplir dos En una cárcel federal En Florida Estados Unidos Se había trasladado A la estatal De Bayamund En Puerto Rico La famosa Mel 72 Donde tenía Varios enemigos Que solo esperaban A que llegara Para deshacerse De él Antes de continuar Déjame saber Ahí en los comentarios Quien crees Que mató a M Y así fue Sus enemigos Lograron quitarle la vida Tan solo una semana Después de llegar A esta cárcel Fue encontrado En su celda Colgado del cuello Con una sábana Mario Montañez M el Mago Se había ido De este mundo En un principio Se dijo Que se había quitado La vida Pero posteriormente Se confirmó Que fue un homicidio Algunos portales Noticiosos De la isla Caribeña Afirma Que estaba planeado Con los guardias Del penal Quienes pusieron Todas las condiciones Para que ejecutaran Al productor De Kendo Kaponi Luego de este suceso Kendo Le dedicó Unas sentidas palabras Para despedirlo Y posteriormente Un tema llamado Riendo para no llorar Donde expresa su dolor Por la partida De su padre Baby Rasta También le dedicó Un inscrito En sus redes sociales Lo que para Kaponi No fue suficiente Y empezó a decir Que estos No querían en realidad A M Porque ni una canción Después De que hizo Tanto por ellos Esta fue la historia De Mario Montañez Gómez M el Mago Que fue sacado De este mundo A traición Era una cárcel En Puerto Rico En 2014 Se fue de este mundo Pero a día de hoy Su nombre se sigue escuchando En los himnos Que produjo Junto a Pacho Cirilo Kendo Kaponi Y Baby Rasta y Gringo Read M Descanse en paz Este video Es hecho basado En publicaciones De diferentes portales Noticiosos de PR Y se hace Con todo respeto A su familia A sus allegados A sus amigos Y a sus fanáticos Que no es lo mismo Vivir que sobrevivir Ustedes viven Yo sobrevivo Como a los 18 años Yo tenía una canción Que decía Donde yo crecí Son muy pocas Las alternativas Por lo tanto Me conformo Con que hasta los 30 Viva Inició su carrera En 1997 Con su dúo Llamado Pacho y Kruger Trabajó construcción Donde según él Perdió un homo Se hizo poderoso En la calle Estuvo preso Y en su mejor momento Fue asesinado Les voy a contar La historia De Talif Álvarez Núñez Más conocido En la música Como Pacho El Antifeca ¿Por qué lo mataron? ¿Quién lo hizo? Esas preguntas Las intentaremos responder En este video Pero antes de iniciar Comenta allí ¿Qué crees que pasó En el caso de Pacho Y cuáles fueron Las canciones Que más te gustaron De este artista Pacho El Antifeca Fue asesinado a tiros El primero de junio Del 2023 En el centro comercial Plaza Tropical de Bayamón Cuando salía De una cinta médica Una llamada Al 911 Alertó del ataque Cuando llegó La policía Se constató Que al interior Del vehículo De marca Infinitis Modelo EX-35 Del año 2008 De color negro Había un hombre Que había dejado De existir Producto De los impactos De bala Luego se conoció Que el oxiso Era el artista urbano De 42 años La pregunta Que muchos se hacen Es por qué Andaba solo Y desarmado Teniendo en cuenta Que estaba lejos De su caserío Y había dejado Problemas En la calle Pero al estar En el ojo De la policía Por ley De armas Debía evitar Portarlas Además su caserío Había hecho Un tratado De paz Con la gente De Bayamón Por lo que Andaba confiado Pero Iniciamos desde el principio Netalif Álvarez Núñez Nació en el municipio De Cataño Esto en Puerto Rico El 24 de marzo De 1981 Desde un principio Se interesó Por la música Por lo que En 1997 Junto a Luis Pastor Y Saad Aparecieron Con la dupla Pacho Kruger Con quien Ganó algo De reconocimiento En la industria Participando En álbumes Recombinatorios Como Funky Town En 1998 La misión Y Boricua En White También alcanzaron A lanzar un álbum De estudio Llamado Los Negritos Del Momento El cual era El apodo usado Por estos Su última aparición Fue en la producción Grado Cero El nuevo comienzo En el año 2003 Kruger Decidió escoger Los Caminos Del Señor Y de Guapacho Solo Lo que hizo Que prácticamente Desapareciera De la escena musical Hasta el año 2009 Cuando retomó Su carrera Ahora con el dúo Pacho y Cirilo Pero ¿Qué estuvo haciendo En estos años? Con la salida De su compañero Pacho quedó Desorientado Sin saber Qué hacer Aunque ya tenía Reconocimiento Dentro de la industria Creía que no era El suficiente Para lanzarse Como solista Esto lo llevó A tener que trabajar En la construcción En este empleo Conoció un chamaco Que cantaba Y tenía Uno que otro Contacto Dentro de la industria Pero Que no se había Decidido Este le propuso Al Antifeca Armar un dúo Lo cual No se dio En ese momento Ya que Metalif Decidió dejar La construcción Para buscarse Unos pesos En la calle Porque creía Que la rusa Como se le conoce En algunos países No era Lo que quería Para su vida Pero el tiempo Los haría Reencontrarse Para hacer historia En la música Creando el icónico Dúo Pacho y Cirilo Quienes fueron Presentados Por Kendo Caponi A quien Pacho Le había salvado La vida Tiempo atrás Aunque estos Nunca hablaron Ampliamente Del tema Si lo mencionan En una canción Y de Talif Lo dijo En una de sus Tantas entrevistas Ahora Como Pacho y Cirilo Serían reconocidos En la industria Creando Tuakendo Caponi Y la compañía Alcaedas Inc De la cual salieron Artistas Como Evilloni Alexio la Bruja The Oaf Entre otros En el año 2015 Pacho fue descubierto Por la policía Cuando portaba Una pistola A 9 milímetros Junto a otros sujetos Con armas De otros calibres Parecía Que iban A una guerra Por lo que Fue puesto Bajo arresto El juez Le dictó Una sentencia De 8 años De la cual Pago Dos intramural En el momento Que fue asesinado Estaba pagando Su condena Con grillete electrónico Lo que llaman Casa por cárcel Este suceso Llevó A que se deshiciera Su dupleta Con Cirilo El sacamostro Ahora tenía Que llevar Su carrera En solitario Cosa que hizo Muy bien Con la ayuda De Eric Duval El manejador De Rago Alejandro Quien le dio Una mano grande Y le consiguió Grandes juntes Como con Bad Bunny Y Daddy Yankee Alguien les puso En la canción Como soy También hizo Fit Tunes Importantes Con Farruko Y Nicky Jam Estos juntes Salieron en su álbum All Star Game Que se estrenó En el año 2021 Ahora que ya conocemos Parte de la carrera De Pacho Entremos en materia ¿Cuáles son las hipótesis De su muerte? De Nethalif Se decían muchas cosas Como que era un capo Del bajo mundo En Puerto Rico Que controlaba Varios puntos De distribución De estupefacientes Y era casi que El dueño Del caserío De Guaramatos O JM Como lo decían Sus canciones Además de esto Se le acusaba De haber secuestrado Y quitarle la vida A una joven adicta Ya que según ellos Cooperaba con la policía Este caso Nunca se pudo comprobar Que fue el reggaetonero Quien cometió el delito También otras acusaciones Pesaban sobre su nombre Como que hizo parte Como autor intelectual Del asesinato De dos menores de edad En el año 2013 Uno de ellos tenía Tan solo 13 años Y el otro 17 Los menores fueron acribillados Por bandidos Que supuestamente Habían sido enviados Por Pacho Aunque el ataque No iba dirigido A estos Sino al padre De uno de ellos Que era un bichote Que venía saliendo De preso Y temían Que retomara el control Del caserío Que ahora manejaban En Talif Esta es una de las causas Por las que dicen Se dio el fallecimiento Del artista Ya que el veterano bichote No se quedó De manos cruzadas Aunque el suceso Había sido Hace casi 10 años 10 años Otros manifiestan Que su asesinato Se planeó Desde su mismo caserío Ya que había sido Un abusador Y querían quitárselo De encima E incluso en esta versión Se menciona A Hansel La H Hombre de confianza Del obseso Que ahora está preso Por diversas causas Aunque por parte De las autoridades No se descarta Que haya sido Una guerra Por el control De los puntos De distribución Ya que el artista Controlaba Algunos de estos Lo cierto Es que Pacho La Antifeca Fue asesinado En su mejor momento musical Cuando dejó la calle Y se puso Para la música Cuando estaba teniendo El respeto Del género Era tan poderoso En la calle Que logró Que Adol Doblea Pudiera volver a Puerto Rico Tras una reunión Con jefes de la calle De la cual salió Esta icónica foto Hasta el momento Las autoridades De la isla caribeña No han dicho A ciencia cierta Quien está detrás De su muerte Mientras tanto Su familia Y sus fanáticos Esperan Que se haga justicia Ya para finalizar Este video Cabe destacar Que luego Del terrible suceso Se dispararon Las alarmas En las calles De PR Pues se empezaron A difundir A través de redes sociales Mensajes amenazantes Y hablaban De fuertes retaliaciones Por lo que Las autoridades Redoblaron la seguridad Y ese pelio De Netalif Se pudo llevar a cabo En tranquilidad Este video Es hecho basado En información oficial Y en los distintos Reportes hechos En plataformas De Puerto Rico Tratamos de hacerlo Con el mayor respeto A su familia Y fanáticos Ya que desde aquí También disfrutamos De la música De El Antifeca Paz en su tumba Reed Pacho Si te gusto este video No te olvides De comentar De darle like Y obviamente De suscribirte Nos escuchamos En la próxima historia De la música De la música De la música De la música Gracias por ver el video.